Esto no se está tomando como el sistema nuevo que se está haciendo ahora, que los gobiernos le están haciendo mucho caso. Y es que primero cualquier problema serio que tenga la sociedad, en vez de llegar al pueblo para hacerle la advertencia, primero llega a una oficina de comunicación para determinar cómo se va a manejar esta comunicación. Oigan, qué cosa que yo, para mí resulta peligrosa en algunas cosas. Porque algunas veces se manipula la información, se controla, y cuando el problema es mayor que el control que ellos tienen, la desgracia para el pueblo dominicano es muy dura. Oigan este concepto porque lo voy a utilizar al final del programa. Ahora hay un sistema en el mundo que todo acontecimiento llega a una oficina de comunicación y ahí se estudia qué le vamos a decir a este pueblo, cómo se lo vamos a decir, y si es necesario no decírselo. Hasta esos niveles. O vamos a crear otra fábula. Eso se está dando en el mundo, ¿eh? Y se dio con el COVID. Se tiene registrado que el COVID tenía varios meses que se había producido y por esta naturaleza de estas oficinas que existen, se controla la noticia. O sea que estamos, las redes sociales hacen bien, pero también hacen mal. Buenas noches. Manolo. Sí. Buenas noches. Yo estaba para Santo Domingo. Dale sonido. Ah, espérate. Sí, espérate, hermano mío. Ahora sí, espérate. Ahora sí, ahora sí, ya. Manolo. Sí, me escuchas. Ahora sí, te escucho. Yo estaba en Santo Domingo el día de hoy y todas las instituciones en Santo Domingo con la bandera media alta, dígase instituciones públicas y privadas. Y en San Francisco de Macorís yo no vi ni la primera que tenía la bandera media alta y fue un decreto del presidente. Eso es para que tú veas la falta de cultura y conocimiento que tenemos en este pueblo. No voy a mencionar a Santo Domingo. Pero qué pena. Mira qué buena advertencia. Quizás te escuchan. No a mí. Te escuchan a ti y mañana las banderas permanecen en media alta. Por lo menos yo creo, yo no sé el ayuntamiento, porque bastantes años duró Johnny Ventura cantándole a Siquio por intercambio de carro. O sea que yo no creo que Siquio llega a esos niveles que los gallos lo tengan tan tan lleno de los gallos que se le olvide detalle de esa naturaleza. O sea que realmente me sorprende. Todo sorprendido. Qué pena que no le tomaste una foto y me la enviara. Entonces le decía a ustedes que ahora hay un nuevo, un nuevo, en el mundo hay un nuevo sistema. Y es que las redes sociales primero cogen la noticia, en consecuencia comienzan a controlarla. A ver hasta dónde se la dicen o hasta, bueno. Ustedes recuerdan aquella vez cuando el PLD, el ciclón famoso, cuando Leónel Fernández que llegó el ciclón David que el responsable de comunicar la llegada del ciclón David quería manejar las cosas políticamente como tranquilo, y el ciclón nos dio durísimo. Pues hay una noticia que yo me preguntaría cuál será la real verdad de esta noticia sobre la fiebre porcina africana que ahora se le llama la peste porcina. porcina. Entonces, esta enfermedad, esta que está aquí, ubícamela ahí, confirman fiebre porcina en dos provincias, Montecristi y Sánchez Ramírez. O sea, que a nosotros nos está picando muy de cerca. Entonces, yo quiero que rápidamente pedirle al gobierno que se está utilizando la media, mediar, mediatizar la información de una situación que sería una desgracia, sería un golpe muy duro si aquí vuelve lo que nosotros conocimos cuando Antonio Guzmán en el 1978 la fiebre porcina africana. Que entre las medidas que hasta ahora se recomiendan es matar todos los puercos, sacrificar todos los puercos, porque no hay hasta ahora vacuna contra esta enfermedad. Aquella vez se dice que los empleados o los técnicos españoles destaparon una lata de carne de puerco que contenía la enfermedad y la tiraron ahí en taveras o donde estaban haciendo una presa y los puercos la lambieron, los puercos dominicanos que en ese entonces eran de los puercos originales, muy familia de cerca del jabalí y para mí recuerdo que siendo muy joven fue para mí de mucha tristeza lo que se estaba viendo y salía en la prensa y uno mismo como yo soy de Rabo de Puerca observaba como sacrificaban a todos los puercos que estaban ubicados en esa zona del barrio mío o sea que si de llegar y tener que aplicar que ya está recomendando sacrificar todos los puercos pues yo me atrevería a decirle sin necesidad de alborotar al pueblo que tenemos además del COVID una segunda peste que puede afectarnos muy duro aunque de carácter animal pero a última instancia quienes se alimentan de esa carne somos los humanos somos los dominicanos yo estuve visitando un centro de hace un tiempo cuando vino una enfermedad de el veterinario de un amigo veterinario y la delicadeza cuando hay esa enfermedad que hay que lavarse los pies que los carros hay que darle con un un soplete de una de contaminación o sea que las medidas son muy parecidas al COVID con relación a esas grandes granjas para tú estar en esa grande granja inclusive se recomienda que los obreros que trabajan en la grande granja de de cerdos tengan que cambiarse la ropa cuantas veces lleguen a su casa a comer si van en la tarde se les recomienda cambiar de ropa y cambiar de guante déjame ver aquí tu opinión buena buena noche buena noche si buena noche si te escucho eso es el dandí el dandí lo que pasa es que le han camufla el nombre bueno mano aquella vez se decía que era dandí pero la ciencia demostró que no era el tradicional dandí que conocíamos de toda forma te prometo que voy a llamar a papo uno de los veterinarios con mucha capacidad para que dé la opinión porque yo creo que los científicos llegaron a determinar una diferencia entre el dandí y esa enfermedad lo que me da pena es que hace un mes en una de esas zonas de monte cristo de ahí de por el lado de ajabón los puercos estaban muriendo y ahora es que vienen a confirmar que se trata de la enfermedad cuando en la época de antonio guzmán y esto es una enfermedad que no hay vacuna que lo que se hace una situación calamitosa que es el sacrificio el sacrificio de todos los puercos vamos a ver una opinión de una persona que estudió mi hermano Chano buenas noches hermano Chano Manolo sabe que yo participé directamente en la erradicación de la fiesta frijana eran técnicos del departamento de educación técnica la fiesta por cita africana llegó a la república americana a través de Agromán la compañía española que hizo la presa de Valdecia y por ahí empezó en el sur en los últimos días del gobierno de Balaguer de los 12 años Balaguer trajo cuatro técnicos cubanos para trabajar sobre la erradicación ¿sabes por qué Balaguer lo trajo? porque si no mucha gente no lo sabe la fiesta por cita africana es vieja y España lo último lo último que tuvo que hacer fue separar en una región la crianza de puente y en otra no para poderla controlar y el primer país y único país en el mundo que erradicó la fiesta por cita africana fue Cuba y ¿sabes qué pasó cuando ganó el PRD en 78? sacaron o invitaron a los cuatro técnicos cubanos porque lo vi con mis propios ojos yo era técnico de agricultura sacaron a los cuatro técnicos lo invitaron a salir del país para hacer el programa y lo agarraron de manera política y es verdad se eliminó todos los cerdos porque compañías que venden cerdos madres en Estados Unidos aquí en Estados Unidos le interesaba volver a vender ser hembra para empezar y así sucedieron la cosa y esto pasó inadvertido eso yo lo digo con mucha propiedad gracias Manuel miren señores el dato que está dando Chano Bonilla hay que tomarlo en cuenta o sea que uno no sabe con este problema de las redes sociales diablo donde está la verdad tú te imaginas que ahora tengan que sacrificar todos los puercos que significa eso que en este momento hay un paquete de ricos tratando de hacer contacto con los puercos americanos ese es el problema que le dan un giro en vez de ser de patria en vez de ser de país en vez de ser de defensa de la república dominicana yo le aseguro a ustedes que habrá un grupo de ricos haciendo contacto con las grandes granjas de Estados Unidos para que la medida que aquí se radicalice matar todos los puercos entonces nosotros comer puercos americanos entonces uno se pregunta pero por Dios quien es que no está mintiendo eso que dice mi hermano Chano hay que analizarlo porque él era técnico en ese entonces buena noche buena se fue ok déjame ver buena buena noche don Manolo buena noche con relación a la llamada que dice el señor que estaba en Santo Domingo y todas las banderas estaban a media alta menos aquí en San Francisco de Macorís con aquí la persona que conoce un poco de cultura lo que hace es que se para simbólicamente en una esquina a mirar a ese pueblo y a darle pena si aquí si usted pone una persona inculta en el departamento de cultura que se puede esperar aquí en este pueblo aquí en San Francisco de Macorís cuando usted no es piloto y le da un avión ¿en qué rumbo puede coger ese avión? ¿usted ha visto cuál es la presentación artística que está aquí en San Francisco de Macorís cuando hay patronales? porque el encargado de cultura del ayuntamiento ese hombre no sabe ni lo que está parado ese hombre no sabe lo que es cultura entonces dígame usted le pregunta la biografía de Juan de Dios Ventura ¿quién es el director de cultura? Omar Javier Omar Javier yo estoy seguro que el tema que pregunta de qué es Juan de Dios Ventura en San Francisco ok ok mira te agradezco la información pero vamos a seguir sobre los cerdos miren si esto de los cerdos si esto de los cerdos no están manipulando señores este país va a dejar de creer entonces cuando sucede una cosa ¿a quién llamar? aló buenas noches buena de nuevo oye yo te decía que eso es el dandí lo que pasa es que los Estados Unidos le quieren vender a la República Dominicana una superproducción de porcino que ellos tienen y tienen que buscar mercado es decir que a lo que no hay que creer es al gobierno es al gobierno o a los gobiernos que hemos tenido porque lo que hablan es mentira bueno con quien pase buena noche con quien tenga el honor bueno esta situación yo mañana le prometo que voy a visitar varios veterinarios porque no pueden seguir relajando con este pueblo no pueden seguir haciéndole daño tan profundo a este pueblo que a esta altura del juego hay una enfermedad que es grave realmente es grave háganse la idea el precio que tomaría la carne de cerdo hasta que llegue la americana pero háganse la idea los miles de obreros que trabajan en esas granjas en esas grandes granjas mire ese señor cordero mañana voy por el cordero si un familiar de cordero el mismo cordero que alguna vez se ve este programa necesito comunicarme con usted mañana porque esto es tan grave como el COVID y no es porque le haga daño a los seres humanos la carne el comerla dicen ellos ya yo me atrevo a decir dicen ellos pero que a esta altura del juego tú no sabes sobre qué pie está parado si es un invento o no un invento o si están tomando las medidas realmente científicas que mejor protejan este país pero señores qué va a pasar con este país qué es lo que sucede por qué tanto daño le están haciendo los políticos a este país que ni siquiera una enfermedad de esa naturaleza tenemos el derecho de saber diablo cuál es la verdad pero le prometo mañana desde esta noche voy a comenzar a llamar gente que tienen que ver con este asunto del asunto de los cerdos que es un problema serio muy serio para los dominicanos